El sentido romántico de la vida, aquel que orientaba los actos hacia el arrojo y la generosidad, desaparece, y el amor cortés, el que tantos conocieron y sintieron, por el momento se ha marchado. Para muchos ya solo es una lejana y tierna añoranza, la del amor perdido. Pero no para todos, es que es justo que algo tan estimable de lo creado por el hombre simplemente desaparezca porque unos grupos de caprichosos así lo desean. En realidad, solo estará perdido para los que prefieran o se resignen a aceptar las necedades del momento y vivir con equivocados esquemas sin cuestionarlos, a rendirse por desconocimiento o complicidad, a elegir el egoísmo como forma de vida. Para tantos otros, la sensata mayoría, como aún sucede ahora y ocurrirá mañana, pues lo absurdo, finalmente, no tiene por qué ser lo que permanezca y triunfe, sino más bien lo razonable, bueno y bello. Esa emoción todavía presente o momentáneamente abandonada, será un ingrediente de la existencia al que no renunciarán o ansiarán recuperar, pues no querrán vivir sin ese sentimiento, el mejor de todos. Sin esa fuerza que alienta a batallar, no por los engaños de las ideologías, sino por nuestras ilusiones, que son nuestras realidades, por todo lo bueno que se nos ha dado y merece hoy y mañana, en cualquier circunstancia existente, amarse y defenderse. Una madre, un padre, un hijo, una causa noble, un sueño posible, un libro, una melodía, ideas, ideales, deberes, esperanzas y luchas.